Ok, muchas gracias a todos por participar de este tutorial, junto con José Varela, quien también está presente ahí, creo que está activa la cámara, vamos a estar presentando este tutorial de administración de recursos de mi LACNIC, este tutorial está orientado a aquellas organizaciones que han recibido tanto Espacio PB4 y PB6 o sistemas autónomos asignados directamente por la LACNIC. Ok, queremos hacer lo más parecido posible a una presentación presencial y es por eso que vamos a hacer este tutorial de la forma más dinámica posible, como comentó Macarena, ahí abajo tiene el botón que dice preguntas y respuestas o creo que dice Q&A o Answering Questions, depende de la versión que tengan instalada, así que vamos a estar aceptando las preguntas y respuestas a través de ese módulo, de ese botón. No está disponible el botón de levantar la mano, así es que la modalidad es esa. Pueden interrumpir en cualquier momento durante la presentación, no es necesario que vayamos hasta el final y dejar ese espacio, así es que, bien, sin más que hacer referencia, arrancamos con el tutorial. Antes de comenzar, tengan en cuenta que este tutorial está, lo que vamos a mostrar es las funcionalidades de mi LACNIC y todo lo que se puede hacer en la plataforma mi LACNIC. La plataforma mi LACNIC está disponible solamente para aquellos asociados que hayan recibido espacio o recursos numéricos de internet asignados por LACNIC, no así por los NIRS, como muchos saben, el LACNIC México y el LACNIC son los responsables por la administración de recursos en esos países. Entonces, ellos tienen su propia plataforma y, bueno, esto estaría orientado solamente entonces a aquellas organizaciones que recibieron estos recursos, pero no para las empresas brasileras y mexicanas. Bien, ¿qué vamos a ver aquí durante este tutorial? Vamos a ver un montón de cosas, como la administración de los recursos que nos fueron asignados, los bloques IPv4, los IPv6, los sistemas autónomos. Vamos a ver también cómo actualizar los puntos de contacto de nuestra organización. Vamos a ver un poco también sobre resolución reversa, cómo hacerlo en la plataforma, conocer un poco los datos, cómo se muestran en el juiz una vez que hayamos hecho un cambio, cómo vemos esos cambios en el juiz. Vamos a ver un poco acerca de RPKI y, por último, ver un poco las gráficas de cómo se presentan en la plataforma. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo hacer una subasignación o por qué hacer una subasignación de un bloque. Hay un punto en el manual de políticas que es el 232.13, que habla sobre el registro de las subasignaciones, y es básicamente que ustedes como ISP, todas las asignaciones estáticas de 8 o más IPs que realicen, deben quedar registrados en la plataforma de la ACNIC y de esta forma disponible a través del servicio juiz. Cuando hablamos del juiz, para los que no conocen su servicio que ofrecemos, que básicamente es una plataforma de consultas de registro. Cuando queremos hacer alguna consulta de algún bloque de IPv4, IPv6 o sistema autónomo, o alguna información de algún recurso, esta plataforma está en línea, pero vamos a verlo más adelante. Básicamente lo que dice el requisito aquí es que cuando tengas una asignación estática de 8 o más IPs, tienes que registrarlo en la plataforma de mi ACNIC y para que esté disponible en el juiz. Bien, otra, otra, porque otra, cuáles otras las ventajas por el cual hacer estos registros, o por qué tenemos que hacerlo, es demostrar cómo ustedes han distribuido estos recursos. En su momento han recibido ese bloque IPv4, hoy IPv6, en base a una justificación presentada, y bueno, la idea es demostrar que han hecho de esta manera el uso de estos recursos. Entonces, cada bloque IPv4 que tengan subasignado, o IPv6 que tengan subasignado, registrar en la base de datos de la ACNIC van a, de esta forma, demostrar cómo fueron distribuidos y subasignados. Otro punto importante es que la información esté pública, especialmente el punto de contacto de un bloque. Si el día de mañana tenemos algún ataque o alguna denuncia de mal uso de un rango IPv6 o IPv4, la información de contacto va a estar disponible ahí, por tanto, podemos solventar o solucionar cualquier problema o inconveniente que tengamos lo antes posible, porque la información de contacto va a estar actualizada. Otro punto que también ha ayudado mucho es la baja posibilidad de ser filtrados ante sistemas de anti-spam. Entonces, estos servicios de anti-spam son servicios ofrecidos por terceros, nosotros damos ese servicio. Si bien se abastecen de la base de datos de registro, o sea, del juiz para hacer esos controles de titularidad o de quién posee la custodia de ese recurso, estos anti-spam tienen sus propias reglas, ¿no? Entonces, si el día de mañana tenemos un cliente al que le hayamos asignado, supongamos un barra 29, es un cliente corporativo, al que le hayamos asignado barra 29, y este cliente por algo de motivos se infectó con algún bot, un gusano, o de repente un empleado que quiera empezar a hacer spam utilizando esas direcciones IPs, es probable que el anti-spam cuando detecte esa actividad de esa dirección IP, filtre todo el barra 24 o barra 22 que hayamos recibido. Entonces, no garantizamos que esto sea así, por eso decía que las políticas de filtrados lo manejan estas organizaciones, estas empresas de anti-spam, pero existen menores probabilidades que todo el barra 24 o todo el barra 22 o todo el rango que nos haya asignado LACNIC quede filtrado en lugar de solo quedar filtrado ese barra 29 de clientes que nos está afectando. Bien, hablando un poco aquí de los anti-spam, esa es una lista de algunos de los más conocidos. Como comentaba, no somos los responsables por la administración de estos filtros, no obstante, recibimos muchos contactos donde nos dicen mi dirección IP fue filtrada y solicitamos la remoción de esto. No somos responsables, pero sí damos un poco de ayuda. Si de repente el anti-spam les dice, sí, pero necesitamos una confirmación de que por parte de LACNIC, de que si ustedes tienen realmente la custodia de este bloque y ese es el procedimiento que utiliza el anti-spam, damos una ayuda. Con mucho gusto nos escriben y si es que de repente tienen ese tipo de respuesta por parte del anti-spam, podemos intermediar ahí en esa comunicación entre el anti-spam y ustedes. Bien, hasta aquí la primera parte de la presentación. José, no sé si hay alguna pregunta por parte de los que están conectados. Hola Sergio, hasta el momento no hay ninguna pregunta. Vamos a repetir nomás que cualquier duda que tengan o que les vaya surgiendo a medida que vamos avanzando, las pueden ingresar ahí en preguntas y respuestas como les dijo Sergio y las vamos a ir respondiendo. Mismo frenamos la presentación y contestamos esas preguntas. Perfecto. Yo te dejo entonces de compartir la presentación y te doy el paso a ti y tú continúas con el siguiente slide. Bien. Ahí se ve bien, ¿me confirmás Sergio? ¿Se ve perfecto? Perfecto. Bueno, como comentaba un poco Sergio, lo que vamos a hablar en primer lugar es cómo realizar una subasignación de recursos. Antes que nada, para hacer una subasignación de recursos, lo que tenemos que saber son algunos términos que son utilizados dentro de la plataforma. Uno de ellos es ID de organización o OrgaID, quizás puedan escuchar por ahí, que es el identificador con el que podemos asociarlo a una organización. Cada organización que esté registrada en la base de datos va a tener uno de ellos y el mismo es generado automáticamente por el sistema. Por ejemplo, ahí dejo un ejemplo que es UI, porque es de Uruguay, LACN, que es el nombre de la empresa, el algoritmo lo arma, y bueno, LACNIC porque pertenece a la región de LACNIC. Luego también tenemos ID de usuario, que es también un identificador que está asociado directamente a un usuario. Este también es generado automáticamente por el sistema y, bueno, eso básicamente. Lo que también tenemos que saber es que cada organización en la base de datos tiene tres contactos principales que están vinculados, que son administrativo, facturación y membresía. El administrativo es el que tiene el poder, la atención directa con LACNIC que tiene la administración de esa organización de los recursos que sean asignados a la misma. Es el que tiene también el poder de cambiar la información que está asociada a esa organización, también cambiar los puntos de contacto y entre otras cosas. El de facturación es quien gestiona los pagos, es quien recibe los contactos del área de facturación del LACNIC por renovaciones, nuevos recursos, etc. Y membresía es el encargado, es el contacto responsable de ejercer los derechos como asociado del LACNIC, como puede ser la asamblea de miembros, puede ser recibir correos con respecto a becas o cursos online que damos a través del campus, entre otras cosas. Estos son los tres contactos que están directamente ligados a la organización. También existen otros contactos que son técnico y de abuso. Estos dos están asociados o vinculados directamente a los recursos. IPv4, IPv6 o ASN. Cada uno de los recursos puede tener un técnico de abuso diferente, eso es indiferente. Bueno, el de abuso en sí es el contacto público en el CUIS del LACNIC, que como mencionó Sergio, se encarga más bien de gestionar las notificaciones o respuestas a reclamos de seguridad, como puede ser por spam, uso indebido de las IP o X motivo. Y el técnico, bueno, más bien es el encargado de gestionar los recursos. Por ejemplo, en las IP es el encargado de hacer las subasignaciones, de registrar la delegación de los RDNS, la resolución reversa. Bien. Entonces, bueno, volviendo atrás, para hacer una subasignación, que es lo que estamos buscando en primera instancia, ¿cómo hacemos? Bueno, primero que nada, tenemos que acceder a la plataforma administrativa de Milagnic, como venimos mencionando. Para acceder a ella, tenemos que ingresar al link que aparece en pantalla, milagnic.net, Bueno, y quién puede realizar esto, como mencioné recién, es el técnico, el administrativo técnico de la organización, quien puede realizar esta subasignación. Bueno, luego de ingresar al sitio, bueno, al enlace que aparecía en el slide anterior, vamos a encontrarnos con esta pantalla inicial, donde, bueno, iniciamos sesión. Aquí, como ven, les pide el ID de uso, perdón, el ID de usuario, y bueno, y la contraseña personal que tengan. Recuerden que tienen que tener un usuario creado previamente, y bueno, está vinculado a la organización. Si no tienen uno, bueno, se puede generar, como se menciona ahí debajo, la opción crear una cuenta nueva. Bueno, nos registramos con el usuario y contraseña que tengamos. En este caso, como vamos a hacer una subasignación, el administrativo técnico. Y bueno, lo primero que vamos a ver es esto, es el home principal de Milagnic. José, perdón que interrumpa. Sí, decime. Bien, empezaron a entrar las preguntas. Bien. Antes de que se encime demasiado, creo que sería bueno, si vamos leyendo las preguntas, alguna podría ser para vos, otra para mí, eso vemos como, o los dos lo vamos respondiendo, ¿no? Sí, Si bien hay puntos que, hay preguntas que probablemente se van a tocar más adelante, quizás podemos responder ya, ¿no? Nos pregunta Gerardo Fernández, para aprobar la custodia de un recurso, generar los ROAS, ¿puede ser una ayuda? Bueno, si querés la respondo yo. Sí, En realidad, para demostrar la custodia, o quién está utilizando esos recursos, el ROAS no es la mejor opción. sería justamente realizar la subasignación de ese recurso, que más adelante ahora lo voy a explicar, que hacemos la subasignación, y eso demuestra que, en este momento, temporalmente, la utilización de esos recursos, de responsabilidad de uso, la tiene esa otra organización a la que subasignamos, el bloque IP. Entonces, por ahí vendría la mano. Para agregar un comentario, también depende mucho de las políticas que utilice la anti-spam, ¿no? No sé si ellos van a poder verificar si el ROAS está creado o no está creado, si bien da una garantía de que, de que al haber creado ese ROAS, tú demuestras que, que sos el propio, que tenés la custodia, porque sos el único que tenés acceso a la plataforma Milagnic, y sos el único que podrías generar ese ROAS. generalmente, lo que piden es una prueba. Entonces, un juicio, una captura pantalla del juicio, por ejemplo, sería de mucha ayuda también. Bien, entonces, vamos a ver esto como respondido. Vamos a la pregunta de Eduardo Fawcett. ¿Las IPv6 asignadas por el ISP también deben registrarse? El manual de políticas actualmente sí obliga a que todas las asignaciones de IPv6 tengan que registrarse a partir de un prefijo barra 48. Bien, a ver, listo, tenemos otra pregunta de Rafael Norberto Carrillo. ¿Cómo se puede hacer si un ISP no lleva a cabo el registro en juiz? Esto, obviamente, a la larga le va a afectar, ¿no? Si el día de mañana supongamos que quiera hacer, recibir un bloque IPv4 adicional a través de una transferencia. Si bien no estamos en la fase 3 del periodo de agotamiento, la ACNI como tal no está asignando direcciones IPv4 adicionales, pero ustedes pueden recibir un bloque IPv4 a través de una transferencia. Uno de los controles que vamos a hacer es cómo están subasignando los bloques, cómo están usando los bloques que le asignamos previamente. Y si entre ellos aparece que realizan asignaciones estáticas y eso no está registrado en el juicio del ACNI, pues lo que va a pasar es que se va a retrasar más la aprobación de esa solicitud de transferencia hasta que ustedes no completen ese requisito no vamos a poder realizar la transferencia. O sea, lo ideal sería que vayan actualizando a medida que vayan asignando o dando debajo o subiendo los clientes las asignaciones estáticas que vayan registrando en la base de datos del juicio. Es ahí donde van a tener problemas, que se va a frenar en la solicitud de una transferencia al bloque IPv4. bien, siguiente pregunta. Daniel dice, el contacto membresía, ¿puede ser más de una persona? Ya te dejo eso a ti, José. Dale, perfecto. En realidad, o sea, sí puede ser más de una persona, pero tiene que estar, o sea, solo se puede asociar un solo usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Vos podés generar un usuario que tenga como punto de correo asociado a ese usuario un alias en donde varias personas reciban correos que tengan que ver con membresía, pero no podés crear varios usuarios diferentes para distintas personas y que todos estén registrados como usuario de membresía. No sé si por ahí se explica mejor. Capaz que agrego un comentario más al respecto. Y es que lo que va a servir es esa modalidad que explicó José, es que cualquier notificación que se envíe al punto de contacto de membresía van a recibir todas las personas que estén en esa lista de correo, o sea, en ese alias. Supongamos que ustedes crearon un correo electrónico que se llame membresía arroba miempresa punto com y ahí está el director de finanzas, el director ejecutivo, está el técnico, entonces cualquier notificación que reciben de LACNIC van a recibir las tres personas. Lo que sí es importante es que cuando, eso es posible, pero cuando registran el punto de contacto de membresía hay un campo que dice responsable, en esa parte tienen que poner el nombre de la persona responsable, uno de esas tres, ¿por qué? porque al momento por ejemplo de asistir en las asambleas de LACNIC durante los eventos presenciales que realizamos dos veces al año, el contacto de membresía se va a presentar y va a decir yo soy el punto de contacto de membresía y soy fulano, fulano, entonces eso vamos a tener que cotejar con nuestra base de datos a ver si es cierto y vamos a pedir las credenciales a ver si es cierto. Entonces, el punto de contacto de membresía es, si bien es una sola persona, el correo electrónico puede ser un alias de correo donde van a recibir dos o tres personas cualquier notificación que salga de LACNIC. Bien, vamos para la siguiente pregunta, hay un montón de preguntas, no sé si nos va a dar el tiempo, porque sí, hay muchos slides, hay como 30 slides. Bueno, vamos a una pregunta más de, vamos a una pregunta más de aquí y luego seguimos con la presentación. A ver, déjame leer un rato. Bueno, aquí Ed dice, hola, buenos días, ¿por qué algunos ISPs solicitan, ¿por qué algunos ISPs están solicitando el IDE de la organización? ¿Es alguna política implementada por LACNIC? Al comienzo de mi presentación justamente comenté eso, es una política que está vigente, creo que desde la creación de LACNIC, donde tienen que registrar las asignaciones estáticas. Entonces, por ejemplo, estimo aquí que a Ed vino uno de sus clientes y les dijo, miren, LACNIC me está pidiendo que registre este barra 29 que me estás asignando. Lo que hacemos es le facilitamos el ID, entonces le decimos, mira, pida a tu ISP que registre esto en mi LACNIC y que utilice específicamente este ID. Entonces, lo que hacemos es eso, facilitarles el ID y ustedes realmente están obligados por política a registrar todas las subasignaciones de 8 más IPs. Sí, probablemente eso es lo que le pasó a Ed. Y además es una forma de que el solicitante que viera a nosotros dice estar conectado con el proveedor con quien dijo estar, ¿no? Por decirte, pido un barra 24 de LACNIC y digo que mi proveedor principal es Internet 1. Entonces, la forma en que demuestro que realmente estoy conectado con Internet 1 es que ese barra 29 que me asignó Internet 1 esté registrado en el juicio de LACNIC. Bien, seguimos entonces, le pedimos disculpas, hay un montón de preguntas, no sé si nos va a dar el tiempo, pero vamos, voy a ir interrumpiéndote más adelante a ver si podemos seguir con las siguientes preguntas y si no, tengan en cuenta, igual vamos a decir al final, pero igual ya los voy diciendo aquí, cualquier consulta adicional que tengan sobre la plataforma mi LACNIC o este tutorial pueden escribirnos a hostmaster arroba LACNIC.net repito, hostmaster arroba LACNIC.net Te dejo, José, de nuevo seguir con la la Bueno, volviendo atrás, lo que hicimos fue loguearnos, iniciar sesión con el usuario mencionado y bueno, esto es el home principal de mi LACNIC que se muestra un montón de información vinculada a la organización, en el panel lateral ahí se ve nuestro identificador ID de organización con varias opciones también mismo aquí en el home podemos ver porcentajes e información sobre los anuncios de GP bueno, la validez de los ROAS que hemos creado en RPKI la adopción de IPv6 los porcentajes de validez también de los DNS reversos que venimos configurados y bueno, si tenemos alguna deuda ahí también se visualiza el estado de cuenta entre también información sobre el ACNIC y cualquier actualización se ven aquí pero para hacer lo que queremos que es hacer una subasignación tenemos que ir a donde dice IPASN correspondiente a nuestra organización que estamos trabajando una vez que demos clic allí nos va a abrir esta pantalla en la que se muestran todos los recursos que tiene asignada esa organización para bueno, para seguir adelante tenemos que seleccionar uno de los bloques IPs que, bueno con el que vamos a trabajar en este caso sería el barra 22 de IPv4 que tenemos aquí y luego le damos a la opción subasignar bien, ahí se ve donde quiere estar la opción bueno, ahí también se ven las opciones para hacer los DNS para ese recurso en específico y lo demás lo vamos a conversar más adelante bueno, luego de darle al botón subasignar nos lleva a este menú en donde bueno, quizás aquí también le puedo dar un comentario adicional a Ed que fue el que hizo la pregunta sobre las consultas del ID de organización o del ORGID para poder hacer la subasignación como ven en la parte ahí superior hay un buscador de organización en donde ahí podés hacer una búsqueda por el ID de organización a la cual queremos subasignarlo podemos buscar por el ID de organización o buscar por el nombre a ver si busco LACNIC para que me aparezca algún resultado similar a ver si ya tiene un ORGID creado o un ID de organización y así poder seleccionarlo para hacer la subasignación si no si la organización que va a recibir esa subasignación no tiene un ID de organización creado en la base de datos del LACNIC aún se puede ir al panel lateral a la derecha donde dice subasignar a una nueva organización lo que nos pide es básicamente información de esa organización que va a recibir el recurso bastante genérica el nombre de la organización el nombre de algún responsable algún teléfono dirección postal también pide más abajo y luego le damos aceptar y nos deja continuar con el proceso de subasignación en este caso como sabemos el ORGID al cual le vamos a subasignar buscamos por uy print y un LACNIC y le damos buscar y luego nos aparece aquí debajo la organización y tenemos que dar clic en la flechita que nos aparece al lado de la misma para seleccionarla como que ella va a ser la receptora por ahora el siguiente paso nos lleva a esta pantalla en donde vemos actualmente el único método que hay es el básico así que le damos siguiente y aquí nos aparece un bloque en el que aquí tenemos que escribir cuál es el bloque que vamos a subasignar aquí ponemos un barra 23 pero puede ser un barra 29 barra 27 lo que vayan a subasignar van a ver que dice el botón agregar porque podemos hacer más de una subasignación a la vez para esta organización es decir si esta organización le hemos dado varios barra 29 por ejemplo podemos ya en un solo paso hacer la subasignación de todos estos barra 29 a la vez en este caso bueno vamos a seguir solo con el barra 23 y luego de seleccionar el bloque nos aparece como un resumen de la operación que estamos haciendo como la organización de origen el bloque padre la organización de destino quien va a recibir el bloque que vamos a subasignar y nos pide una confirmación de si es realmente lo que queremos hacer y bueno le damos a confirmar y la subasignación ya queda registrada de inmediato y puede ser verificado si quieren en el juiz de LACNIC que más adelante va a hablar Sergio sobre eso bueno con respecto a otro tema de la base de datos y bueno de la plataforma MilacNIC nos parece algo fundamental mantener actualizada la información de contacto de un bloque y de la organización también ya nombramos varios puntos de contacto administrativo facturación membresía para las organizaciones y para los recursos técnicos de abuso es importantísimo mantener esta información actualizada porque bueno es tema de todos mantener una base de datos con información confiable y actualizada eso depende de todos ustedes la comunidad de mantener de actualizar esa información y bueno consideramos que es fundamental lo que vamos a mostrar ahora es cómo hacer los cambios de punto de contacto si es necesario para hacerlo bueno volvemos a iHome así como se ve José interrumpo tu presentación aquí tenemos una pregunta de Emanuel Serrano ¿cuál sería el procedimiento para solicitar la modificación de responsable por cambio de la organización? y creo que justamente le vamos a pedir a Emanuel que esté atento a esta sección porque aquí es donde José va a empezar a hablar cómo actualizar el punto de contacto de una organización solo eso le comento ahora si le respondo Emanuel me dijiste ¿no? seguimos bueno para hacer la modificación del punto de contacto volvemos a iHome aquí como se ve y vamos a la parte en donde dice en el panel lateral de nuestra organización a la parte donde dice información le damos clic allí y nos lleva a este sitio bueno es importante aclarar que como mencionamos antes el único que puede realizar esta modificación de puntos de contacto relacionados a la empresa es el administrativo bueno luego de ingresar a información vamos a ver bueno un montón de datos como quién es el responsable la categoría que tenemos actualmente dirección teléfono fecha en la que se creó y bueno próxima facturación y demás y aquí debajo se ven los puntos de contacto que actualmente están registrados no sé si se ve el mouse a donde estoy apuntando pero administrador membresía facturación bien para hacer una modificación de estos vamos a darle ahí debajo en donde dice editar contactos bueno aquí estoy señalando que el único que puede hacerlo es el administrador una vez seleccionada la opción editar contactos nos aparece este buscador en el cual podemos buscar a la persona o usuario que queremos introducir como administrativo de membresía o facturación entonces podemos buscar por el ID de usuario el correo que tiene esa persona o quizás no sabemos ninguno de estos dos y quizás podemos hacer la búsqueda por el nombre de apellido a ver si tiene un usuario creado y podemos seleccionar aquí hacemos una búsqueda y bueno los resultados aparecen aquí debajo ven que al costado en las opciones del usuario que encontramos aparece los botones de administrador membresía facturación simplemente para seleccionar a este usuario como uno de esos puntos de contacto le damos clic a cada una de esas opciones allí aquí como ven bueno hicimos otra prueba en la que buscamos el usuario de José Ignacio Varela que soy yo y apareció allí las opciones y bueno en este caso seleccionamos seleccionamos a José como administrador y membresía como dijimos en las opciones de allí debajo aquí es donde se ve la previsualización de qué es lo que estamos haciendo ven que está destacado en celeste digamos el administrador y membresía con el usuario nuevo que vamos a incluir y el de facturación no está resaltado porque bueno va a quedar igual que como estaba simplemente para concretar el cambio le damos al botón verde que dice guardar y bueno también queda automáticamente ya cambiado en la base de datos bueno para hacer la modificación de los puntos de contacto técnico y de uso es algo diferente aquí bueno la descripción de qué es lo que se refiere cada punto de contacto ya lo mencioné antes de pasar a esa slide quiero leer dos preguntas más que están relacionadas con estas secciones permitime que no me olvidé de contestarle a 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 qué pasa cuando no tengo acceso al usuario y bueno esa persona dejó de trabajar en la empresa y no tenemos acceso a ese usuario eso es lo que entendí yo aparte de lo que no escribió específicamente eso pero pero si querés dar dato adicional al respecto si adelante básicamente lo que hay que hacer en ese caso es escribir un correo a hostmaster arroblacnic.net y bueno explicar la situación de por qué no pueden hacer el cambio ustedes mismos que por cuestiones de privacidad lo ideal sería que lo puedan hacer ustedes pero en este escenario que me planteás que no tienen acceso al usuario y bueno esa persona ya no trabaja más allí envían un correo a hostmaster arroblacnic.net explicando la situación y bueno allí luego se les va a guiar se les va a pedir alguna carta firmada por el representante legal y demás pidiendo este cambio no sé si eso aclara un poco la duda y hoy tenías un par de consultas más Sergio cualquier cosa nos escribe Manuel a hostmaster arroblacnic.net bien tenemos a Iker Jerez Bernal esos bloques IPv4 que están asignando ¿cuál prefijo es? esa es su pregunta estimo que es por la plataforma que está mostrando en línea ahora la plataforma que estamos mostrando en línea es una que tenemos de prueba y aparece creo que es un barra 22 que tiene asignado esta organización y es un barra 22 no sé si eso responde a tu pregunta Iker aquí volví atrás en las slides para mostrarle ahí tenemos un slash un prefijo barra 22 pero cuando avanzamos en la subasignación no obviamente no voy a subasignar todo mi bloque lo que hicimos fue subasignar ahí como se muestra un barra 23 ese campo es editable o sea van a tener que editar y poner el prefijo que corresponde el que le asignaron a su cliente bien y la otra pregunta que quería leer que está un poco relacionado es de ¿esa subasignación será posible siempre y cuando la organización esté registrada en Milagnic? justamente como dijimos para hacer esta subasignación tienen que estar registrados en Milagnic para ingresar con el usuario correspondiente a la organización y así poder hacer la subasignación y mismo la organización que recibe no tiene por qué ser miembro justamente tiene que estar registrada en la base de datos simplemente para poder hacer el registro de todas maneras igual ¿querés ir atrás en tu slide? no sé si ir atrás o adelante no entonces adelante la parte donde aparecía para ingresar el líder de la organización ah bien es atrás aquí bien en esta sección quizá responda la pregunta de Ed ustedes ingresan ahí en la parte de arriba al ID de la organización si lo conocen obviamente está registrado por eso que tienen ese ID si no ahí al costado derecho ven que tiene la sección de subasignar a una organización nueva es decir si no conocen el ID o esa empresa no está registrada en Milagnic entonces ustedes pueden registrar completando el formulario que está disponible a la derecha solo eso ¿hay otra consulta o sigo? seguimos José hay otras consultas pero están relacionadas con casos de más adelante pero seguimos que estamos apretados de tiempo bien bueno otro de los puntos de contacto que podemos modificar era el técnico de abuso para eso bueno como dijimos antes tenemos que ir al recurso que queremos enterar esa información en IPASN como mostramos en el panel lateral seleccionamos el recurso y aquí debajo se aparecen los usuarios que actualmente están registrados lo que vamos a hacer es ir a la opción ahí donde dice editar contactos que está bueno al costado de delegar RDNS y bueno los siguientes pasos son idénticos al tema anterior nos aparece el buscador buscamos el usuario que queremos ingresar como nuevo punto de contacto técnico de abuso seleccionamos para cuál de ellos queremos y bueno le damos guardar bueno Sergio ahora te doy la palabra para que expliques el uso de JUIS para verificar todo esto vale genial antes de pasar quiero leer una pregunta de Daniel Forte un día una organización con bloque pv4 debe registrar el uso de cada ip del mismo con los servicios que tiene para poder solicitar otro o recibirlo por transferencia creo que esta pregunta ya fue respondida hace rato no sé si ya estaba conectado Daniel o no pero reiteramos si tiene que registrar todas las asignaciones de 8 o más direcciones IP y será una traba al momento de recibir un bloque pv4 adicional a través de una transferencia igual si quieres más detalle este video va a ser publicado y puedes ver de nuevo todo lo que hablamos al respecto unos minutos atrás bien entonces seguimos con la presentación te liberé para que vos compartas la presentación bien y te dejo el chat ahí si hay alguna pregunta me interrumpís bien bueno vamos a ver un poco acerca del juiz el juiz es un servicio de consultas en línea sobre los datos de registro que tenemos en nuestra base de datos cuando hablamos de registros estamos hablando de los recursos que nosotros administramos que serían IPv4 y IPv6 sistemas autónomos bien para acceder al juiz existen varios métodos el tradicional el conocido que conocemos todos de hace años está disponible en este link juiz.lagnin.net también tenemos una otro módulo de juiz denominado R-DAT que es en base a un RFC que viene siendo estudiado ya hace unos años y es la idea es adoptar este protocolo como un estándar y que todos los RIRS los cinco RIRS alrededor del mundo adoptemos el mismo protocolo ya que el juiz convencional bueno en su momento cuando nació cada RIRS decidía que mejor opción era mostrar a través de las consultas y que no por opciones de seguridad y todo eso y recientemente subimos a la web de LACNIC una nueva query que es una especie de aglomerado de varios tipos de consultas que podemos hacer podemos verlo en línea inclusive si acceden aquí a query.lacni.net inclusive si van a la página de LACNIC hay un botón al costado derecho que dice juiz le dan un clic ahí y van a ver la diferencia que tiene y luego está el tradicional mediante línea de comandos en una terminal el comando juiz menos h es para apuntar al servidor el nombre del host es juiz.lacni.net y seguido de un espacio ponemos el recurso que queremos consultar un bloque IPv4 IPv6 o sistemas autónomos es interesante el juiz porque también muestra no solamente información sobre un recurso también puede mostrar información de un punto de contacto de un recurso o por ejemplo puede mostrar la información de una organización si es que tenemos el ID podemos consultar a través del ID de esa organización bien esto es una vista general del juiz tradicional aquí estamos haciendo una consulta por ID si vemos aquí arriba el ID es UILACN este es el ID de LACNIC y abajo en la parte del medio nos aparece quién es el punto de contacto de esta organización con quién tenemos que contactar si es que alguna vez queremos hacer una denuncia de mal uso o algo proveniente de las IPs que fue asignado a esta organización en el centro entonces vemos los datos de contacto si ven hay un pequeño salto un pequeño salto de línea donde se para las secciones entonces la primera sección vemos que muestra información de la organización la segunda sección vemos que muestra información del punto de contacto y la última sección muestra todos los recursos que esta organización recibió a ver vamos a ver un poco aquí acerca no quería mostrar un poco el juiz la nueva plataforma juiz que está bastante interesante luego ustedes indagan un poquito más pero les muestro compartir bien entonces como les dije si van a la página de lacni.net aquí tienen un botón que dice juiz le dan un clic aquí y trae la nueva plataforma de consultas aquí ven que dice que pueden consultar por IP por ASN por un objeto de IRR inclusive perdón de IRR vamos a ver un poco más adelante podemos hacer una consulta por el ASN de lacni que es el 28000 para que veamos rápidamente porque no nos queda mucho tiempo lo primero que nos trae es una consulta a la base de datos del IRR luego tenemos aquí la opción de escoger el juiz o el RDAB en formato JSON y el RDAB vía web que nos da un link para ver información acerca de este de este ASN bien eso quería mostrarles un rato para que visiten van entonces a la página del ACNIC el botón juiz disponible aquí y les trae esa plataforma bien seguimos con el slide lo que vamos a ver aquí un rato es cómo hacer una delegación de resolución reversa accediendo a mi ACNIC entonces siguiendo con la misma plataforma tenemos un barra 22 que tenemos de prueba ahí accedemos a la sección IP ASN una vez que tengamos el bloque que queremos administrar o delegar la resolución reversa damos un clic aquí en el botón donde dice delegar RDNS la siguiente pantalla lo que les va a mostrar es qué prefijo quieren delegar en este caso el detecto que todo el barra 22 está disponible por tanto ya precarga el barra 22 pero si queremos solamente delegar un barra 24 para nuestro DNS reverso es editable esa sección bien la siguiente pantalla les va a preguntar cuáles son nuestros servidores de DNS reversos que van a estar responsables por la resolución reversa de este rango te permite agregar un servidor primario y hasta cinco alternativos no es obligatorio el primero sí pero el alternativo no tengan en cuenta que solamente estamos aceptando el nombre de JOS en formato FQDN no estamos aceptando una dirección IP si ponen la dirección IP les va a mostrar un error entonces tienen que tener creado ese alias o siname o subdominio bien RPK era contigo José ¿no? sí sí era conmigo bien ¿tenemos alguna pregunta por aquí que quieras? no de un tema anterior pero lo vemos después bien entonces te dejo nuevamente con la presentación para seguir con RPKI ya comparto pantalla ahí estamos aquí bueno la certificación de recursos RPKI RPKI bueno es un un sistema que está dentro bueno en realidad no es un sistema está dentro del sistema y la plataforma de Milagnik que nos permite a los miembros demostrar digitalmente que poseen el derecho de uso de esas direcciones que tienen asignadas a través de la emisión de material criptográfico bueno como mencionamos antes eran los ROAS y demás para hacer el registro de estos ROAS y vamos a la función que en el home aparece como RPKI ahí se muestra marcado le damos allí y bueno aquí nos muestra el menú luego de hacernos una breve descripción de que es RPKI ROAS y demás nos lleva a este menú aquí podemos ver los ROAS que tenemos creados bueno la segunda opción es crear un ROAS y certs te muestra los certificados que ya están activos y funcionando en este caso le vamos a crear ROAS y nos lleva a esta pantalla en esta pantalla es donde podemos registrar el ROAS que queremos configurar simplemente hay que introducir un nombre un rango de fecha de validez y el ASN por el cual vamos a hacer el anuncio de los recursos en la parte de debajo se muestra un pequeño ejemplo ven que están con numeral y eso es un comentario es simplemente una ayuda para que vean cómo es que debería verse y debajo aparecen los recursos autorizados que tenemos para registrar un robo si no queremos hacer ninguna modificación y así como está bien lo que hacemos es quitar el numeral para que lo tome como válido justamente si no sigue viéndolo como un comentario y no queda registrado es es importante comentar que tenemos una herramienta en el web que se llama robo wizard que se puede acceder a través de este link esta herramienta nos crea sugerencias de los robo que tenemos según anuncios actuales hace un look up de los anuncios que tenemos de nuestros recursos y nos hace una recomendación también esta herramienta nos permite cargarlos directamente a mi learning esto es más o menos lo que se ve en la herramienta donde ponemos el ID de la organización le damos procesar y bueno eso allí debajo nos lleva la sugerencia es importante tener claro que la sugerencia que te genera esta herramienta es en base al anuncios actuales puede que hayan anuncios indebidos que ya estén sucediendo y esta herramienta no los diferencia simplemente te lo ponen la sugerencia y hay que tener extremo cuidado con eso porque podemos estar validando en un ROA un anuncio que no es válido y no queremos que esté así otra cosa que queríamos mostrar es comprender las gráficas y mediciones que se visualizan a lo largo de Milagni todas mantienen un mismo formato esta la podemos encontrar en el panel lateral en donde dice estado RPKI aquí se puede ver el porcentaje que tenemos válido not found es cuando no tenemos ningún ROA creado para ese recurso y bueno y hay un anuncio digamos que está llevándose a cabo y no lo tenemos registrado y en rojo aparece los inválidos si tenemos un ROA creado para un ASN específico y los recursos están siendo anunciados por otro ASN que no fue el que validamos en el ROA nos aparecerá en rojo como inválido aquí 100% ahí en estado RPKI otra de las gráficas que podemos encontrarnos en Milagnic son lo de estado RDNS que como ven aquí manteniendo el mismo formato de colores y demás aparece en verde el porcentaje que tenemos correcto cuando no tenemos delegado en amarillo y en rojo los incorrectos más abajo ven que aparece todos los host reversos aparece todos los RDNS que tenemos registrados y aún más abajo que aquí no se visualiza si tenemos errores algún DNS con errores te aparece listado únicamente los que tienen errores para que sea más fácil de identificar cuáles son y bueno solucionarlos cuanto antes porque esto afecta en la utilización que le damos a los recursos allí en estado RDNS otra cosa que nos parece importante comentar es que en el panel lateral como dijimos aparecen las organizaciones miembros ahí como se ve UILACN y LACNIC pero también las organizaciones que reciben sus asignaciones y no son miembros de LACNIC aparecen en la parte de otras organizaciones estas secciones para aquellos que reciben por ejemplo un barra 24 y sea necesario que administren ese recurso si es que los recibieron de un proveedor y quieran registrar el RDNS o hacer sus asignaciones más pequeñas a clientes dedicados por ejemplo si sos un ISP se accede a través de esta opción que es otras organizaciones al darle allí nos aparece esta pantalla en donde visualizamos todas las organizaciones para las cuales somos punto de contacto administrador y allí nos permite seleccionar las opciones que tenemos habilitadas que es información para cambiar datos de dirección teléfono también tenemos la opción de contactos para cambiar los contactos técnicos a uso que tiene el recurso y también para administrar IPSN tal cual como se utiliza en el panel lateral para los miembros que le das en la opción IPSN y te lleva a la pantalla que se ven los recursos asignados a esa organización y eso sería todo lo que queríamos exponer no sé si quedaron algunas consultas ahora para el final o si nos da el tiempo si en realidad hay muchas preguntas y ya nos pasamos siete minutos de nuestro espacio lastimosamente no podemos responder a todas las preguntas pero con mucho gusto si nos escriben a hostmaster arroba lacni punto net vamos a estar respondiendo a sus consultas hay muchas opciones en mi lacnic nuevos módulos nuevos modelos módulos en la parte de por ejemplo RPKI comentó ahí José que no nos dio el tiempo para presentar es el IRR que estamos lanzando justamente tenemos una pregunta aquí que hablaba sobre el IRR cuando estaría disponible y les comentamos que recientemente lo hemos lanzado está en periodo de estamos probándolo ya está disponible o sea que pueden utilizarlo la documentación también está disponible hemos hecho un anuncio también creo que hace el mes pasado donde Guillermo Sicileo hizo un pequeño material y lo publicó en Lacnic Labs así es que los invitamos a que revisen eso lo lean creo que se compartió en la lista de anuncios no nos queda más tiempo lastimosamente nos encantaría poder responder a todas sus consultas así es que esperamos sus preguntas mandando un correo para hostmaster arroba lacni punto net muchas gracias a todos por participar de esta presentación José gracias por el tiempo también Macarena creo que estamos listos para entregar al siguiente espacio que no 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 no